Amo los pájaros perdidos que vuelan desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que di Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve, antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantos otros y aquel otro y todos éramos Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!